Arrebató ese sueño, pero con ganas de montar la fiesta Dicho que estás dormido, ya me suena que no veas Lorenzo amanecido, por la calle Marcelo de la ¡Va para la barabá, va para la barabá, va para la barabá Dicho que estás dormido, ya me suela que no veas Dicho que estás dormido, ya me suena que no veas Lorenzo amanecido, por la calle Marcelo de la Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó, mamá? Lo que pasó es que te juro si te quiera. ¡Va, para, 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 para! Hay vidas como Beto, Raúl y Borja y la caña afuera. El verbo del mariachi y la panita todavía te acuerda. Los brillos que están dormidos, las chicharras suenan que no vean. Con él ya va amanecido por la calle Barcelona. Te miro y no soy sincero, lo que me chude es lo que a ti me espera. Un camino lleno de luna, un camino de luna buena. ¿O qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, mamá? Lo que pasó es que te juro si te quiera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Andá. ¿Qué fue lo que pasó, mamá? Lo que pasó es que te juro si te quiera.